Bienvenidos a VoxFox, les habla Marco Calderón y hoy les voy a recomendar el juego de Fighter 13 o Viernes 13 como lo conocemos en nuestras tierras. Es un juego sumamente violento así que no es apto para menores de edad. Viernes 13 es un videojuego de acción táctica en tercera persona, se juega en exclusivo en línea y pueden participar hasta 8 personas. Una vez que tenemos 8 personas en el lobby, la computadora escoge al azar a una persona ser Jason y las otras 7 personas para ser guías. En esencia este es un juego que es de terror y supervivencia, donde Jason está intentando de asesinar a todos los guías y los guías están intentando de huir. Si te toca ser Jason vas a tener habilidades especiales que te van a ayudar a atrapar a los guías. Uno empieza con la habilidad de teletransportación pero como va avanzando el tiempo te van dando otras habilidades como que tus pasos no suben ni seas más callado o hasta ver una especie de infrarrojo para atrapar a los guías. Ahora, si sos guías tienes que escapar y puedes pasar de esto de 4 formas. Puedes escapar en el carro, en el barco, llamando a la policía o sobreviviendo la noche. También hay una forma de matar a Jason pero esto es muy complicado y requiere a varios guías así que no lo recomiendo. Este es un juego que esencialmente se necesita trabajo en equipo y comunicación así que es muy recomendado que usen el micrófono para poder hablar con las otras personas. Viernes 13 es un juego que ha polarizado a los críticos como a la gente que lo ha jugado. O amas el juego o odias el juego. Si yo tuviera que darle un número, una valoración a este juego sería digamos un 7 de 10 basado en las cosas técnicas. Pero hay algo más importante que es cuánto te diviertes jugando el juego y tengo que decir que este juego me ha entretenido montones. Pasan cosas ridículas como el otro día estaba con un amigo trabajando en equipo, hablando, intentando de escapar. En eso Jason entró a la cabina donde estábamos, yo me escondí en un closet. Cuando Jason encuentra a mi amigo y lo va a matar solo oigo en el micrófono, no, 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 no Jason, en ese closet de ahí está mi amigo, puedes matarlo más fácil, déjame huir y agarrarlo. Entonces Jason dejó que él escapara mientras me venía y me mataba. Ahora, ¿tiene sus frustraciones? Sí, tiene sus frustraciones. Se maneja a veces un poco tieso los personajes, cuesta a veces encontrar un servidor donde jugar. Y también el juego dura 20 minutos, que no es que sea muy largo, pero si te matan a los primeros 30 segundos, te quedas 19 minutos y 30 segundos viendo que está haciendo la otra gente. Pero a pesar de todo esto, el juego es muy divertido y yo creo que vale la pena recomendárselos a ustedes a que traten el juego. Ahora, ¿qué piensan ustedes del juego? ¿Les gusta? ¿No les ha gustado? ¿Lo recomiendan para otras personas o no? A mí me ha encantado, me he divertido y he tenido el placer de jugarlo con amigos, con micrófonos, donde todos hablamos y nos pasamos riendo. Es un juego lleno de tensiones donde cuesta sobrevivir. Lo más probable te van a matar y te van a matar los primeros 5 minutos. Y cuando uno es Jason, pues es divertido ir detrás de todo el mundo. Déjenos en los comentarios lo que ustedes están pensando y para más información de entretenimiento, videojuegos, política, películas, el mundo y Latinoamérica, ya están en el lugar correcto en Boxbox. Hasta luego. Boxbox.